Queridos seguidores de Mapa Animal, como nos hemos dado cuenta que les ha gustado lo que hemos venido compartiendo a través del blog, hemos decidido crear nuestro canal en YouTube, nuestra cuenta en Instagram y en TikTok. A través de estas cuentas vamos a compartir contenido importante para seguirnos relacionando de una muy buena manera con el medio ambiente y los animales. Nos invitamos entonces a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y recuerden que nos une Mapa Animal. Gracias.